¡Suscríbete al canal! Así que me imagino que algo pasará por aquí, misiones secundarias o lo que sea Antes de comenzar, mandar un saludo para Liliana, que me pidió que la saludara, así que un saludo para ella Y vamos a continuar, a ver... Vale, esta era la casa de la entrenadora, es la última con la que voy a hablar, así es que vamos a ver... Hola, ¿qué tal? Poco a poco fueron llegando algunos Grimertrubis y otros Pokémon del tipo Veneno esta zona Así que tuvimos que hacer una separación con la ruta de la izquierda para que pudiésemos vivir mejor Ahora a esa ruta se le conoce como Camino Pantanoso Vale, por aquí no hay nada ¡Uh, aquí hay una hueva! ¡Eh, no quiero ver esa! Así va a haber que luchar con ella Vamos a hablar con todo el mundo primero Los leafos son muy poderosos, todos los civis del pueblo suelen evolucionar a este Pokémon A ver, vamos con los del Centro Comercial... Centro Comercial y del Centro Pokémon Menos mal que ya hemos acabado esta, hasta las narices de arreglar los puentes del Camino Pantanoso A ver, ¿qué pasa en los puentes de eso? ¿Cierto? El Camino Pantanoso se fue haciendo poco a poco debido a la escasez de turistas Antes era una ruta muy bonita Los artistas debemos trabajar todas las artes para que nuestra especialidad sea magnífica Vale, bien, bueno, seguimos investigando el pueblo A ver, hola Si sigues hacia el oeste llegarás al Camino Pantanoso Es un lugar muy feo, pero después está la zona safari Entramos, a ver qué hay aquí Hola Gracias a ti podemos volver a estar tranquilos En esto te lo has ganado Vale, un revivir máximo, genial ¿Algo más? Este tipo de objetos son difíciles de encontrar Úsalo bien Vale, papeleras vacías He volvido a mirar las papeleras Como en algunos juegos sí hay y en otros no Es lo que me pasa A ver, cuéntame cosas ¿Qué tipo de comida les gustará más a mis pájaros? Necesito comprar un milagro para poder derrotar a Greta ¿Qué tendrá Greta? Vale, está vacía No sé qué tendrá ¡Oh, eres el héroe del pueblo! Vale, gracias A ver, ¿qué podemos comprar? Vale, más o menos lo del mismo de siempre No vamos a comprar nada Por ahora, nada A ver... Todo el mundo te está muy agradecido Muchas gracias Uy, dicen... Dicen varias cosas Cuidado que a lo mejor alguno Teníamos que haber hablado dos veces con ellos A ver... Bien... Media cidra Cogemos tres Perfecto... Bien... Perfecto, vámonos A ver, no me da que pasarnos Estamos arreglando los puentes del camino Maldonados... Disculpa las molestias Vale, por ahí no puedo pasar Voy a ver qué hay en la hueva esta ¡Hola! Esta juega es un buen lugar Para entrenar un Eevee creme Vale, ahí tiene que estar la piedra Una piedra llena de musgo Para poder evolucionar ¿No? Uy, una pajeta ¡Eh! ¿Me sale un Pokémon aquí? Vale, ya no está mal No está mal No está mal A ver, luchamos No, no, un chispa Dos fastidies, detección Vale, venga Se protege Y sube su velocidad Vamos Vale, alboroto Pero Cedi puede con un alboroto Chispa Vamos Y ahí está De un golpe De un golpe, de un golpe De un golpe Perfecto, de un golpe Vale Vale, 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 vale Vale, aquí, a ver Raíz grande Vale Vale, entonces Traes aquí a un A un Pokémon Y si lucha aquí Evoluciona Aquí no me saldrá Aquí habrá Pokémon de estos Para luchar y subir De niveles aquí dentro Vale, tiene que ser eso Tiene que ser justamente eso Vale, chispa Vale, me hace detección Para subir el La velocidad Tiene que ser eso Luchas aquí Subes aquí Un nivel a Eevee Y evoluciona el Efeo Vale, interesante Interesante averiguarlo, eh A ver Y ya está bien Vale Más cosas Perfecto Pero entonces vámonos Que aquí no hay nada más A ver Se ha movido Digo, se ha movido El Lifium Pero no Vale, vamos a ver Vale, entonces Solo nos queda Esto que es del gimnasio Pero no me van a dejar entrar La Lifium La Lifium Está descansando Después de una dura jornada laboral Si quieres tratarla Vuelve más tarde Aunque Ya eres mayorcito Para ir desafiando gimnasios ¿No crees? Búscate un trabajo de verdad Pues si tú eres mayor Y estás ahí en la puerta A ver Uh, por aquí Así por aquí estuve Bueno, vamos a hablar con esta otra vez A ver si quiere luchar ya A ver la papelera Que no la he visto Hola, Rar Antes de nada Quería agradecerte Lo que has hecho Por mi pueblo Te debo una Guau Ahora que me fijo Tienes muy destrozada Esa ropa Bueno He tenido un duro viaje Trepopongo algo Si me vences en un combate Te ayudaré con este tema ¿Qué dices? ¿Vale? Te voy a demostrar Como trabaja Un verdadero líder De gimnasio Del tipo lucha Hostia, el tipo lucha Ah, que es tipo lucha Vale, tiene 4 Machop, nivel 31 A ver, tenía que haber curado, eh Pero no creí que iba a meterme En un combate ahora mismo A ver, chispa No creí que me iba a meter En un combate Vale, le metí un crítico Que guay Puño trueno Vale, que me mete un puño trueno Chispa Y perfección Venga, gástalas todas aquí Vamos Chispa Genial Metemos otro chispa Vale Y se paraliza Vale, puño trueno ¿En serio tiene puño trueno? Ja, ja En serio ¡Ay! Y peri también se paraliza Vale, a ver Chispa Vale, un cura total Tienen curas totales Increíble Tienen curas totales Siempre utilizamos Hiperpociones O máximas pociones O restaurar a todos Pero no curas totales A ver Eh... No cambio Lo malo es que me va a hacer daño Vamos con Chispa De nuevo Paralizado Y estoy sin más rápido Increíble Vale, lo paralizo Contra Dake Adiós ¡Ah! Con lo bien que iba Vale, vale, vale A ver No pasa nada No pasa nada Lucy Vale, Lucy Hoja mágica Cura total Increíble Tienen curas totales Vamos Por ir afuera Genial A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Lucy Nivel 35 Un Hercross ¿Puedo sacar a Marvin? O a Power Sacamos a Power Le bajamos el ataque Con intimidación Vamos Power Tú puedes Ahí está Intimidación Perfecto Te va a hacer una bocajarro Es que lo estoy viendo Ataqueala Vamos Si hubiera sido necesario Porque ha hecho un crítico Power Perfecto Vamos 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 A ver ¿Qué más tienes? Blaise y Kayn No cambio Vale Esto se pone emocionante A ver Lucha ahí Ataqueala Vale Bien Más de la mitad Puño fuego No quieres a Power Qué pasada Qué daño me ha hecho Ataqueala Vamos Me mete un golpe Así que acaba conmigo Puño trueno Power fuera Venga Venga Podemos 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 hacerlo Podemos hacerlo Lucy Vale Confusión Y Blaise y Kayn Fuera Vale Blaise y Kayn Vencido A ver A ver A ver Ya está Líder Greta Ha sido vencida Te has ganado Un buen regalo Espera un momento A ver ¿Qué me va a dar? Toma Pruébate esto A ver Cómo te queda Guau Guau Te he fraken y pintado Muchas gracias Greta Ahora veis mucho más cómodo Me será muy útil En mi viaje Me alegro mucho De escuchar eso Si necesitas algo más Ya sabes Dónde encontrarme Qué guay Tengo un traje Espero que te vaya bien Dar Ha sido un gusto Conocerte Vale No nos dan Creí que nos iba a dar Pero no puedo Y no puedo luchar Pues nada Puedo pasar ya por ahí Si ya se han quitado Así que ya puedo ir Al otro lado Vale Vamos a curarnos A ver Curemonos Venga 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 Ya estamos curadas Y Vámonos Hasta luego A ver Vamos por aquí Y a ver Ahora progresamos esto Hola Ten cuidado En el camino pantanoso Suelen ser un viaje complicado Vale Dicen lo mismo Eh Ha pasado algo Mientras tanto En algún lugar De que hizo Esado El ninja esado Está aquí Oh Debo reconocer Que es un rival temible Después de secuestrarlo Encerrarlo Y combatir con él Diablos Acaban de echarme Por incompetente Y por fallar Con mis obligaciones De secuaz Y no me importa Echaré de menos Combatir con él Ja ja Me ha reído Hacía tiempo Que no reía Supongo que es agradable Echaré de menos Perseguirte Oa Espero que volvamos A ver A ver Perseguir entonces Genial A ver Vale Camino pantanoso ¿Qué pasa por aquí? Vale Vale Nada más salir Ya me sale un Pokémon Koffing Vale No quiero un Koffing No quiero un Koffing Vale Ahí está Uyos sin problemas Eh Por aquí nada Buah Vale que voy a ser repelentes Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale que voy a ser repelentes A ver Daros a Uy Escapó sin problemas La cosa es que no sabemos bien Por dónde No me dejan investigar No me fastidies Quiero investigar Y no me dejan Quiero investigar Y no me dejan Vale a ver Escapamos sin problemas Y A ver Pokémon 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 No maletín Creo que tengo A ver Aquí está ¿Dónde está? Súper repelentes Vale tengo ahí está Suficientes de súper repelentes Como para que no me salga ningún aquí Vale por ahí nada Por ahí no se puede ir Por ahí un tío que me va a mirar Pero no me ve Hasta luego Uh esto cambia Hay varios sitios No me fastidies Y un mob Este nos va a decir algo A ver He terminado de trabajar esto Hay que celebrarlo Vale Aquí estuvimos ¿Verdad? Creo que sí A ver Señor Gloom Eh A ver Mordisco Es que poco Paralizador No me fastidies Nos mete un paralizador A ver Cambio de Pokémon Salgamos a Mardir Y ahora me va a tirar Un polvo veneno Es que lo estoy viendo Ah no Me voy a agotar Vale Vale, vale, vale Creí que iba a ser un polvo veneno En serio Vale Le metemos el Colmillo Ítneo Vamos Ahí está Fuera de golpe Vale Vale, vale, vale Vale Nidorina No lo cambié Seguimos con Mardir Porque le metemos a Excavar Recavamos con Excavar Le metemos el ataque Y Ha aguantado Increíble Ha aguantado A ver Golpe Roca Ya está A ver Lo retira Un clean Vale Golpe Roca Vale, mía Le he soltado un crítico El Golpe Roca Y le bajamos la defensa Genial Colmillo Ítneo Y fuera No Le he hecho otra vez Golpe Roca sin querer Quería hacer el Colmillo Ítneo Y le he hecho el eso Sin querer Vale Marvin Nivel 33 Velocidad extrema Vamos Con una velocidad extrema Eh Cuánto que tenía Es 80 Voy a quitar Mordisco Quitamos Mordisco Y aprendemos Velocidad extrema A ver Nidorina No cambio Ya mantenemos a Mordisco Ahí está Y el Golpe Roca Ahí está Golpe Roca Y Aguantado Creí que no iba a aguantar tanto Vale Sé que es tipo tierra Pero no creí que fuera a aguantar tanto Por velocidad extrema Ahí está Fuera Fuera Sennidolina Vale, vale, vale Un minuto Era la celebración Que esperaba En realidad el pantano No es tan tan sucio Como parece A ver Es que no sé qué hace ese grime Flecha venenosa Vale, este creo que eran los que luchamos ya contra él ¿No? Creo que habíamos luchado ya contra estos todos Pero bueno, a ver Voy a seguir avanzando Vale Objeto Antídoto Vamos a recoger todo lo que veamos por aquí A ver A ver Vale, y otro puente A ver, no se puede ir Así que es por aquí ¿Qué pasa ahí? Malditos Pokémon del pantano Debo estar villado de arreglar el puente ahí mismo Y ahora estos Pokémon no dejan pasar Han formado un muro Teníamos un par de pesticidas Cuando estábamos arreglando el puente Para controlar a estos Pokémon ¿Me ayudarías a buscarlos Para que podamos despejar el puente? Deben de estar por aquí Vale, a ver Hay que buscar unos pesticidas Vale, aquí hay otro Ahí está Suponamente bien Pues nada Vamos a buscar pesticidas A ver A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí nada No puede pasar por ahí, ¿no? Por ahí no puede pasar Hay que dar la vuelta por donde sea Vale, a ver si están aquí abajo Vale Por ahí nada A ver Esta es mi zona del pantano Vale Yo no quiero luchar Lo que estoy buscando son los pesticidas Vale Es verdad que estoy paralizado Maldita sea Tenía que haber cambiado de Pokémon Bueno, bueno Bueno, bueno Barbie Vamos Vamos A ver, a ver, a ver Colmillo Ítneo Vamos Killingo en fuera A ver Aquí ¿Dónde narices Estarán los pesticidas? Que hay que encontrarlos Vale, Menobot No cambio Seguimos con Barbie Y Colmillo Ítneo Hasta luego Vale Genial Vale Y Estar tiene que repartir experiencias Se lo tengo que quitar A ver Pues estoy acordando Me gustan los tipos de Pokémon Que aparecen por aquí Vale Voy a un Travis Hola Hostia ¿Y se puede luchar contra él? Garbodor Pero no sabía yo Creo que se podía luchar contra él A ver, a ver, a ver Vamos a darle a Wii No quieres ¿Eh? No consigues escapar No me fastidies Eh Cambio de Pokémon A ver Lucy Vale Uy, tragar Cuidado Cuidado que tiene tragar Confusión Ah, casi Vale He hecho reserva Se reservó uno Vale Menos mal que no he hecho Kumpiti La verdad Porque eso me hubiera hecho más baño Y Tiene el ludo negro Confusión Y Garbodor fuera Vale Pues ya hablo capturado La verdad Pero bueno No pasa nada Vale Y Todo es conseguir Ah Fíjate Hay que vencerlos Para que te den los pesticidas Bien, bien, bien Bien Interesante saberlo A ver Por aquí nada Repelente Utilizamos otro Hola Acoso Cuidado que nos han dado acoso A ver Y dónde están los otros Ah, entonces el Grimer Que estaba en el otro lado Eh Tiene el otro El Grimer tiene el otro Ja, ja, ja Vale Este Grimer tiene el otro pesticida Ahí está Ahora ya se puede luchar contra él Ahora ya se puede luchar contra él Y es porque tiene el pesticida Vale, 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 vale A ver, chispa Uh, lanzamiento Vale, tenemos una chispa Vale, bastante bien Con Bafango Cuidado que se me va a hacer daño No te paralices No te paralices Cambio Cambio de Pokémon Y sacamos a Lucy Vamos con Lucy Venga, 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 venga Ahí está Confusión Y ya está Mug debilitado Genial Vale Y ha tenido que dejar un pesticida Ahí está Hacemos pesticida Genial ¿Cuántos había dicho? Porque no he visto ningún Mug más por ahí A ver Por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada ¿Has encontrado los pesticidas? Oh, veo Veo que ya los has reunido Despejaré el camino Esto Déjame un poco despacio Retrocede un poco, por favor Hosti, como ha salido Correto Bien, por fin Que hemos acabado nuestro trabajo Muchas gracias por tu colaboración Estaré por aquí Si me necesitas Venga a hablar conmigo A ver Pero este hará algo ¿No? Repelente Utiliza vosotros Muchas gracias por lo que has hecho Te estoy muy agradecido Vale Demolición Genial A ver El segundo viaje Algo más Buen viaje Ya está No les hice nada más Vale, vale, vale A ver Por aquí Cogemos esto Que es Zemobol Zemobol A ver Vale Y otro obrero Por aquí Por ahí se sale Yo estoy investigando todo Vale Tengo que dar la vuelta Para coger esto A ver No pasa nada Lodo negro Estamos en la vuelta Sin ningún problema Ahora volvemos a subir Por arriba Ah, sí, sí Por aquí arriba Espérate Digo Estoy perdido Es por aquí Digo Que me he perdido ahora Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Repelente Utilizamos otro Genial Vámonos A ver Y había un tío Aquí para luchar Necesito liberar estrés Te ha tocado Vale Vale, a ver Necesita liberar estrés Y me ha tocado Volthor Pero por qué tengo a Zenith Por favor En serio Por qué lo llevo Si está paralizado Overlord Overlord A ver Vale Me baja mucho Una avalancha Metemos una avalancha ¿Cómo me ha hecho tanto daño? Es increíble ¿Cómo me ha hecho tanto daño? ¿Va la volteo? Vale, es que me ha bajado la defensa Ahora que me lo estoy pensando Y es que me ha bajado la defensa Vale No pasa nada Vamos a sacar a Marvy Y Le tenemos a excavar Pantalla de luz Da igual Da igual la pantalla de luz ¡Ay! Lo retira Bueno, Muk también le hago daño Ahí está También le hacemos daño Volvemos a hacer excavar A ver Hace reducción Espero que no se haya hecho lo suficiente No, no Consigo darle Digo, para bajar tanto Para subir tanto su evasión Vale Y Un clean No, no cambió Vamos Metemos coño ¡Ay! Por Dios Que quería hacerle colmillo indio ¡Ah! Quería hacerle colmillo indio Vale Sí, sí Me lo cargo Pero el ataque que había que haberle hecho Era colmillo indio Vale Sale Voltor Y No quiero cambiar Y ahora Vamos con colmillo indio ¡Ah! Vuelve a hacer pantalla de luz A ver ¿Es suficiente o no es suficiente? Sí Es suficiente Vale Ya está Ya está Ya está Ahora estoy Más estresado ¡Qué mala leche se me ha puesto! Vale Tranquilo Vale Por ahí nada Paso por aquí Y cambiamos de ruta Y entramos en la zona safari Vale Nos vamos a quedar aquí Justo en la zona safari Hay que ir a hablar con Peter Que tiene que estar por algún lado A ver si averiguamos Donde se ha metido Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like y comentarios Lo que queráis Suscríbete Si lo habéis hecho Para no perderos nada Espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!